Los melones, ahora las manzanas Dos, dos juntas, dos juntas Bueno, pero primero ¿Qué se escribió? No lo tengo yo Vamos a ver, vamos a ver Así te mueve de acá Eso, rompió, por favor Otro, otro, otro Vamos a ver, otro Vamos a ver, otro Vamos a ver, otro Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Hay muchas, vamos, sigamos Esta es la segunda, vamos por la segunda La tercera Mariano destapó mi la turn Mariano destapó mi la turn Esta re dura La última, la tercera La última, dale Dura Y aquí Aquí el cubo de manzana Vamos a ver ¡Gracias!